Hola amigos, muy buenos días. Hoy es lunes 29 de octubre del año 2018. Son las 6 y 28 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor. Que tengan un día maravilloso y espectacular y una semana súper, súper, súper bendecida. Ah, bien. El mensaje del día de hoy lo he titulado etapas. Etapas. Sí. Y bueno, cuando yo veo los juegos de video que juegan los niños, ¿sí? En el PlayStation, en el Xbox, en el Wii. Entonces veo que vienen las etapas. Inclusive nosotros que ya somos un poco más viejitos y que jugamos Mario Bros. y todas estas cosas. Entonces siempre veíamos que hay etapas. Y cada etapa traía una satisfacción y cada etapa traía un logro, una felicidad. Y se iba poniendo cada vez más difícil los niveles, ¿eh? Pero lo bonito era llegar hasta el final o por lo menos terminar la etapa. ¿Sí? Ah, cuando yo veo un Tour de Francia y veo un Nairo Quintana corriendo. Entonces, los competidores dicen, bueno, si no lo gano, por lo menos llego. ¿Sí? Y si pasó algo en esta etapa, por lo menos llego. En ambulancia, pero llego. O sea, de alguna manera, pero llego. Remolcado, pero llego. Porque yo tengo que llegar. ¿Sí? Porque nadie piensa en abandonar una etapa. Nadie, nadie, nadie. Nadie porque eso sería una tristeza, sería una derrota y quedaría ese recuerdo toda la vida. Entonces hay que esforzarse, hay que esforzarse fuertemente por culminar las etapas. Todas las etapas tienen un comienzo, un proceso y un final. ¿Sí? Entonces, el resultado siempre va a ser felicidad y siempre va a ser alegría. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Bueno, exactamente lo mismo. Nosotros comenzamos este camino espiritual conociendo a Jesús, conociendo a Dios, conociendo al Espíritu Santo. Vamos caminando poco a poco, ¿sí? Vamos dejándonos procesar y vamos pasando etapas, etapas y niveles. Entonces, la diferencia es que en nuestro camino espiritual nosotros nunca sabemos hasta qué, hasta dónde vamos a llegar. No sabemos cuál es nuestra meta. Sabemos cuál es el destino, es la eternidad, pero no sabemos cuál es nuestra meta. No sabemos espiritualmente aquí en la tierra hasta dónde vamos a crecer, pero siempre vamos a estar en etapas. Siempre, siempre, siempre. Y lo bonito es cumplirlas. Y lo más bonito es no abandonarlas. No abandonemos las etapas. Por más difícil que parezca, por muy complicado que parezca este nivel, así hayamos comenzado bien, se dificultó en el proceso. No abandonemos. No abandonemos. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, nos están esperando con los brazos abiertos para felicitarnos por el esfuerzo que nosotros tuvimos al culminar esa etapa. Tú sabes de lo que estamos hablando. Tú sabes qué etapas espirituales en tu vida han quedado a mitad de camino, en preparación, en conocimiento, en intimidad. No lo sé. No desfallezcas. Es mi invitación para el día de hoy. Que mi Padre Celestial te revele qué procesos estás viviendo, en qué caminos estás y te motive para que continúes, para que sigas adelante y no desfallezcas. Adelante, adelante. Dios te ama y tiene grandes cosas para ti. Dios te continúe bendiciendo y que tengas un día maravilloso y espectacular. Vuelvo y lo digo, hay una semana radiante, radiante, maravillosa. Y piensa que hay personas que están abandonando etapas constantemente, están muriendo espiritualmente. Y allí es donde nosotros tenemos que empujar, animar. Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Dios te ama, tú puedes. Dios te continúe bendiciendo. Saludos por este lado, mis amigos madrugadores. Edwin Medina, que hubo muy valiente. Un fuerte abrazo, mi hermano. Qué bueno saludarte por aquí. Wilson Silva, siempre fiel. Heiber Rosenberg. Hola, mi amado pastor. Un fuerte abrazo. Qué bueno encontrarte por este camino. Una manita de Wilson Silva. Jonás Pavón. Edwin Medina, una manito. Sonia Valencia, una manito saludando también. Wilson Silva Rodríguez dice, saludo, pastor Pedrito. Gracias por lo de Pedrito. Me hace sentir bien de niño. Deuteronomio 3016 dice, Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Poderosa palabra. Hola, mi amado. ¿Dónde estás? Buenos y bendecidos días, mi Pedrito. Gracias para ti lo mismo. Sonia Valencia. Gracias. Viviana Martínez y unió. Dólares. Dice, esa respuesta la estaba esperando. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Juliet Díaz. Bueno, a todas las personas que se conectan y ven estos mensajes. Y bueno, y si está en su corazón, compartirlos. Compártanos. No mentiré. ¿O sí? Dicen lindas palabras, Pedrito. Saludos desde Buenos Aires. Ok. Muchas gracias, Rosalía. Un saludo. Es hermosa. Buenos Aires, que no la conozco, pero sé que es hermosa. Pronto estaré por allá. Adiós. Los continúe bendiciendo. Chao, 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 chao. Gracias. 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 Gracias.